Hola, ¿cómo están? El equipo del Quinceanario Entre Todos volvió de las vacaciones para traerte toda la información de la Iglesia de Montevideo y del mundo. El primer número del 2023 sale este sábado. Primero, conocen los titulares acá, en Compacto Entre Todos. El verano es tiempo de emisión para cientos de jóvenes católicos. Entre Todos te muestra cómo se vivió la misión de Navidad organizada por Iglesia Joven Montevideo y la misión de verano organizada por la Asociación San Juan Apóstol. La diócesis de Maldonado inauguró el pasado 8 de enero el Santuario de la Divina Misericordia. Monseñor Milton Trócoli, obispo de esa diócesis, dijo que la vocación de este santuario es llamar a la fe, reavivarla y anunciar la cercanía de Dios. Un momento de gracias abundantes fue lo que se vivió el pasado sábado 28 de enero en la edición número 12 del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia. Una multitud rezó y estuvo bajo el amparo de la Virgen María. La familia salesiana se reunió el pasado 31 de enero para celebrar la fiesta de su fundador, San Juan Bosco. La celebración fue en el marco de la promoción de prácticas para el cuidado del medio ambiente. La entrevista central de este número es con Marco Dicegni, doctor en Medicina y siquiera tras ya de retirado, quien comparte con nosotros algunas reflexiones sobre cómo podemos apreciar el valor del silencio en todas sus formas. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la parroquia de Nuestra Señora Rosario de Pompeya, templo que tiene un fuerte vínculo con su entorno. Conversamos con su actual párroco, el padre Andrés Caprile. En este número recordamos de manera especial al Papa Benedicto XVI, quien falleció el pasado 31 de diciembre a los 95 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 18 de febrero y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia. Nos vemos en 15 días.